La primera canción, perdón, se pone con esa de Fucaná acelerando este gran aniversario ¡Báilalo! ¡Y eso! ¡Solo! ¡Báilalo! 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 Estoy pensando solo en ti, solo pensando en tu amor Estoy pensando solo en mí, solo pensando en tu amor Desde el día en que te besé no puedo vivir sin verte Desde el día en que te besé no puedo vivir sin verte Como quisiera tenerte siempre, siempre a mi lado Quédate y adorarte, comparte toda la vida Amor sincero te daré con todo mi corazón Niña, tú siempre estarás aquí dentro de mi ser Con las manos arriba, levante a las manos, los polvos, los polvos, los polvos Y desde que te vi mi amor Estoy pensando solo en ti ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Feliz la gente de Fucaná! ¡Robotora Bacán! ¡Báilería Gril! ¡Chica! ¡Jota Chavala! ¡Amigo Roberto! ¡Salud! Estoy pensando solo en ti Solo pensando en tu amor Desde el día en que te besé no puedo vivir sin verte Desde el día en que te besé no puedo vivir sin verte Como quisiera tenerte siempre, siempre a mi lado Venerte y adorarte, comparte toda la vida Amor sincero te daré con todo mi corazón Niña, tú siempre estarás aquí dentro de mi ser Para ti mi amor Amor sincero te daré con todo mi corazón Niña, tú siempre estarás aquí dentro de mi corazón Niña, tú siempre estarás aquí dentro de mi ser ¡Feliz la gente de Fucaná! ¡Feliz la gente de Fucaná! Y es el patrón de la cumbia de San Juanero Y haremos producciones ¡Zavi Producciones! Y el patrón estudió ¡Premotora Bacán! ¡Ey tú! ¡Venga fiesta! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron!